¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Dios, espero, años de felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Santa Peña! ¡Feliz Navidad! ¡Dios, espero, años de felicidad! ¡Feliz Navidad! I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas Son y un gloria, oh my God I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas Por el gloria of my heart Feliz Navidad 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 Los que lo vayan los Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the gloria of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas For the gloria of my heart ¡Gracias!